La suma de un número con su quinta parte es igual a 90, hallar el número, como no sabemos cuál es el número que sea x, ahora dice la suma, o sea ese número más, su quinta parte, quinta significa división entre 5, su quinta, como dice su quinta se refiere al mismo x, ahora esto es igual a 90. Debajo vemos un solo número así que a todo tenemos que multiplicar por 5, por 5 acá, por 5 y por acá también, a todos, así que baja este 5x más, 5 con 5 se van porque son iguales y queda x, ahora 90 por 5, 450, acá se pueden sumar porque tienen x, 5x más x, 6x. Ahora el que multiplica siempre pasa para el otro lado dividiendo, o sea a la parte de abajo, dividimos 450 entre 6 y queda 75, así que este sería el número buscado.